Cómo no voy a gritar Por la gaita, por la gaita que hoy emana de la tierra de Carrullo Llevo la gaita en el alma, con su leana rebeldía, ella es mi paz Mi alegría, mi orgullo, razón y calma Y si me llaman gaitera, se me encha el pecho ganar Y me rebosa el calor, y me rebosa el calor de la parranda pascuera Cuando te llame el gaitero, levanta al cielo la frente Porque la gaita, porque la gaita es la fuente, que sacia mi pueblo entero Ella es la fresca mañana, detonada de sembrina El canto fiel que hoy anima a nuestra tierra zuleana Cuando te llame el gaitero, levanta al cielo la frente Porque la gaita, porque la gaita es la fuente, que sacia mi pueblo entero Ella es la fresca mañana, detonada de sembrina El canto fiel que hoy anima a nuestra tierra zuleana Hablar de la grey zuleana, es darlos a la protesta Es encaminar la gesta de una lluviosa mañana Cuando partiera el cantor, diciendo adiós en veritas Yo reina con la chinita, yo reina con la chinita, a la diestra de su alta Cuando te llame el gaitero, levanta al cielo la frente Porque la gaita, porque la gaita es la fuente, que sacia mi pueblo entero Ella es la fresca mañana, detonada de sembrina El canto fiel que hoy anima a nuestra tierra zuleana Cuando te llame el gaita, cuando te llame el gaitero, levanta al cielo la frente Porque la gaita, porque la gaita es la fuente, que sacia mi pueblo entero Ella es la fresca mañana, detonada de sembrina El canto fiel que hoy anima a nuestra tierra zuleana Tu esencia llena mi calma, de mis ojos el invierno Me baña de amor eterno, yo soy gaitera de alma Bendigo a vivir tan buena, cada vez que canto un beso Y te doy un universo, y te doy un universo De gaita, reina, morena Cuando te llame el gaitero, levanta al cielo la frente Porque la gaita, porque la gaita es la fuente, que sacia mi pueblo entero Ella es la fresca mañana, detonada de sembrina El canto fiel que hoy anima a nuestra tierra zuleana Cuando te llame el gaitero, levanta al cielo la frente, porque la gaita La gaita es la fuente, que sacia mi pueblo entero Ella es la fresca mañana, detonada de sembrina El canto fiel que hoy anima a nuestra tierra zuleana El canto que hoy anima a nuestra tierra zuleana El canto fiel que hoy anima a nuestra tierra zuleana El canto fiel que hoy anima a nuestra tierra zuleana El canto fiel que hoy anima a nuestra tierra